Bueno, y saludamos en A Buenas Horas, en este ratito de directo, a Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Pues mira, muy bien. Encantada de estar aquí contigo y con Carlos. Y con Carlos, que hace tiempo que no coincidían, si no me equivoco, porque me parece que estaba mirando yo que había combinaciones que todavía hacía tiempo que no retomaba y ya estaba una de ellas. Y Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo bien, vamos, que cansado y eso, pero bien. ¿Cansado por qué? Ahora saliendo, se notará por la voz de hombre que tengo ahora, sabes que esta es un tanto permanente porque saliendo de un catarrazo impresionante. Sí, pero bueno, yo entrevistaba esta mañana a Pedro Martín, senador y antiguo, bueno, en este caso, expresidente del Cabello de Tenerife, que estaba igual afónico con la garganta tocada, con estornudo final del hombre, ¿no? Que dices tú, ya no aguantas más, ¿no? Yo quiero hacer constar que no tengo ninguna relación con él. No, pero yo no digo por eso. Yo digo por el vínculo... Lo digo porque no pueda pensar la gente que es que me lo pegó, que yo se lo pegué a él o eso. Yo lo digo por el vínculo catarral en la lejanía, no por otra cosa. Y yo también, que tampoco tiene... Solidaridad en la enfermedad. Claro. Y yo también, esta semana, pues también he estado tocado a la garganta y, bueno, hasta el propio martes incluso no pude ni hacer el programa porque estaba, que vamos, que tenía alfileres aquí en las cuerdas vocales. Con lo cual, Vanessa, tú bien, ¿no? Sí, porque yo no voy a hacer menos porque yo todavía estoy estudiando con catarra. Pero la mía lleva tres semanas y la primera semana igual, garganta y una semana sin hablar. Pues fíjate, al final... Bueno, y en este caso, y en tu caso, por ejemplo, como abogada, ¿cómo lo haces si no puedes hablar? Entiendo que no puedes hacer, salvo trámites administrativos, poco más, ¿no? Compañeros que te hacen favores cuando estás enferma, claro. Pues no puedes hablar. De hecho, fue una infección, empezó todo con una infección de garganta y luego se convierte en un catarro. Claro. Bueno, estamos en la fecha. Es lo que hay, es lo que nos toca. Nos quejamos cuando hace calor y cuando llega el frío y esto, pues nos tocan estos catarros que también nos quejamos. Las cosas como son. Bueno, empezamos por los temas de actualidad. Lógicamente, uno de ellos, me lo guardaremos más tarde, que era el de la mili, pero sin duda parece que ya está al caer ese acuerdo entre PSOE y Junts. La última hora dice que ya está cerrado. Lo presentarán. Veremos las líneas. Todo esto va a aliviar la tensión ahora mismo existente en el país, Vanessa, desde tu punto de vista, o lo va a agravar, teniendo en cuenta que ya, pues muchos ven que es irreversible ya la investidura de Pedro Sánchez. Me parece ser que Putemón a las 12 va a salir ya en una rueda de prensa a las 11 horas Canarias. O sea que, bueno, yo me imagino que ya efectivamente estará cerrado el acuerdo. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo me temo que la... Vamos a tener en cuenta las estrategias políticas de cada uno de los partidos políticos. Yo creo que está bastante claro cuál va a ser la estrategia de... Vamos a hablar de bloques, ¿no? De uno de los bloques. Pues llevamos cuatro años de gobierno progresista, cinco años realmente, donde ha habido pues un entorno, un escenario, en el que hablamos de gobiernos ilegítimos, hablamos de... Bueno, hasta ayer parece ser que a la policía se le dan órdenes ilegales, o sea que me ha sorprendido y... Y bueno, yo creo que esto va a ser también un camino en el que va a sufrir mucho el gobierno, que esté... los partidos que estén en el gobierno, y que va a calmar las cosas. Yo espero que se calmen, pero desde luego no tengo la esperanza de que se vayan a calmar. O sea, yo quiero que se calmen, pero no creo que se vayan a calmar, porque a uno de los bloques no le interesa. El problema está que en uno de los bloques hay un partido de Estado, hay un partido político de Estado y de gobierno que es el Partido Popular. Mi pregunta es, ¿hasta dónde está el límite del Partido Popular para dejarse arrastrar por un partido ultraderechista, que sí que gana con el tema, porque esto es su... el tema, ¿no? El tema que le da a ellos poder, vamos, la patria, esta patria errónea que se manifiesta desde este partido político. Ese va a ser, yo creo, el punto clave. ¿Hasta qué punto va a dejarse el Partido Popular? ¿Y cuánto tiempo va a dejar que esta violencia en las calles continúe? Porque me imagino que habrá un punto en el que si deja pasar mucho tiempo, pues probablemente el nivel de violencia vaya a ser más complicado bajarlo. Carlos. Bueno, a ver, yo creo que lo que dice Vanessa está todo... Yo no tengo nada que objetar. Yo incluso añadiría alguna cosa, ¿no? Que a mí me sorprende muchísimo. Yo le digo con sinceridad, a mí... Yo tengo la impresión, que a lo mejor estoy equivocado, lógicamente, pero bueno, yo... A mí mi impresión es que es de que yo veo los toros, creando este símil taurino, que no me gustan los toros, pero algunas cosas sé, desde la barrera, ¿no? O sea, yo no participo en las elecciones, yo no soy de ninguno de estos dos partidos, a mí no me interesa, no me gusta el sistema electoral que existe actualmente, no estoy de acuerdo ni siquiera con la forma de Estado, con la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, me permito el decir que estoy un poco viéndolo desde después. Y a mí me sorprende mucho una cosa. Y esto tanto por unos como por otros. O sea, el llamado que hace el líder del partido Vox, que a mí me cuesta bastante llamarlo ultraderecha, pero bueno, el llamado que este hombre hace a desobedecer las órdenes, a la policía que desobedezca las órdenes, es por un lado absurdo. ¿Por qué? Pues porque la policía no tiene por qué obedecer órdenes que sean anticonstitucionales, eso al principio. Ninguno, nadie las tiene por qué obedecer. Y en segundo lugar, porque me parece una especie de llamamiento a la alteración del orden, a la subversión, a lo que precisamente están criticando, a la sublevación. O sea, entonces, sinceramente, me parece poco lógico. En cuanto al Partido Popular, otro tanto de lo mismo. O sea, ¿cómo se puede decir que este gobierno es ilegítimo, o que esto es ilegal, que están ahí en plan de ocupas, etcétera, etcétera? No, señores, han ganado unas elecciones. Hay que joderse, hablando mal y pronto. Ganaron las elecciones y ustedes no las ganaron. O sea, ustedes sacaron mayores votos, pero no tienen suficientes como para gobernar. Y estos tipos han sido lo suficientemente inteligentes como para pactar con tirios y troyanos y llegar a un acuerdo. Y cuando pactamos con tirios y troyanos, no estamos pactando con delincuentes, no estamos pactando con personas que... No, estamos pactando, o están ellos, pactando con partidos políticos que han obtenido escaños en el Parlamento, que son los que van a dar la mayoría a la investidura de un presidente. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Y es muy importante para mí, porque si aceptamos las reglas del juego, si aceptamos estas reglas del juego, si ustedes cuando toman posesión como diputados y senadores, juran la Constitución y fidelidad al rey y toda la vaina, tienen que aceptar ese resultado de las elecciones. Tienen que aceptar el resultado de esos pactos. Porque si bien es cierto que Puigdemont es representante en Europa, de todos los españoles, es diputado, si no recuerdo mal, es diputado europeo. Diputados y europarlamentarios y diputados europeos. Entonces, ¿qué ocurre? Si aceptamos esas reglas del juego, tenemos que aceptar que los de Bildu, que los de Bildu que salieron elegidos, porque los del PP no salieron elegidos en el País Vasco, no se comen una rosca en el País Vasco, hablando mal y pronto. Ni en Cataluña, ni en Cataluña. Por eso. Entonces, si ellos salieran elegidos en Cataluña, en el País Vasco, pues me parecería hasta cierto punto decir que si pactas con Bildu, pactas con el otro, pero es que ni siquiera eso, ni siquiera tienen una mayoría o un número significativo de diputados y senadores por esas comunidades autónomas, pues no, pues el PSOE pacta con quien le da la gana y pacta con quien tiene escaños en el Parlamento, obtenidos legalmente, ¿no? Obtenidos legalmente. Yo me puedo cuestionar la legitimidad, pero esa es otra cuestión. Y entonces, claro, a mí me extraño muy yo eso. Y me extraño también por parte del PSOE y por parte de Sumar y por parte de Podemos, pues que se diga lo mismo. O sea, no, mira, están perfectamente legitimados para protestar, para quejarse, para decir que eso no les gusta, ¿vale? Aunque los motivos sean espurios, o sea, eso de que están pactando con terroristas, no, están pactando con tíos que han sido elegidos democráticamente en unas elecciones premividas que han superado, que han superado o que han pagado las penas a las que fueron condenados en su día de acuerdo con un sistema político que es el que impera aquí y por el cual tú eres diputado, ¿entiendes? O sea, no podemos ir contra eso, quiero decir, y esto lo digo yo un poco viéndolo desde la marrera. Sí, bueno. En cuanto a la pacificación con posterioridad, Muy rápido, Carlos, para mi intervención para poder tocar todos los temas. Que no la va a haber en su pacificación, va a seguir siendo, habiendo el mismo número de críticas. Y luego antes, antes, hablábamos un poco de broma, decir, chico, que aquí, a ver, que aquí nos conocemos todos, tío, aquí nos conocemos todos y ya lo diré después, lo de ponerse insignias que no te corresponden. Vale, vale. ¿La Banesi vas a decir? Sí, que es importante saber que, bueno, manifestarse es legítimo y además, a mí me encanta que la gente se manifieste, ojalá nos manifestáramos más. El problema está en que tiene que manifestarse sin violencia y de forma pacífica. Yo también veo que estas manifestaciones en contra de la amnistía, que son totalmente lícitas, pues se están yendo un poquito por, bueno, son totalmente ante, o sea, lo que realmente se está cantando, se está diciendo, pues la verdad es que a mí democrático no me parece, pues hacer el canto al sol, el viva franco, el Felipe VI traidor, la constitución no nos protege, bueno, pues la verdad que eso es contra la amnistía, de la amnistía habla muy poquito. El gobierno está en funciones, estamos en una monarquía parlamentaria, ni siquiera si el gobierno no estuviera en funciones, la ley amnistía no va a pasar por el gobierno, pasa por el parlamento, o sea, se llevarán los causes legales y seguramente se cuidará mucho, mucho de que esté dentro del ámbito de la constitución, por tanto, vamos a ver cuál es el contenido de la amnistía, que yo ya siempre he dicho que jurídicamente, desde mi opinión, es posible, teniendo en cuenta la propia constitución y sobre todo su disposición derogatoria. Bueno, yo estoy en desacuerdo con una cosa que... Bueno, venga, sí, Carlos, sí, dime. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, parece menos con una cosa, mira, yo me hizo mucha gracia ayer, ayer hubo una serie de manifestaciones que si llegan a ser de otro signo probablemente las habrían reprimido a sangre y fuego y digo a sangre y fuego porque lo he vivido, o sea, lo conozco, sé qué es lo que pasa, ¿no? Y esta vez no ha habido una tranquilidad tremenda, o sea, manifestaciones que no estaban ni solicitadas, ni pedidas, ni nada de nada, y en otras ocasiones se prohíben absolutamente A esa no me refiero, no, a esa no me refiero, Carlos, las manifestaciones tienen que estar... Sí, pero es que ahí quería yo llegar, a mí me hace mucha gracia porque cómo, a ver, los corifeos de las... de gobernamentales, o sea, periodísticos y demás, se alegran cuando a estos chicos que entran en la manifestación con banderas de la época de Franco y tal, pues, los apartan y los quitan, ¿por qué? No tienen derecho. En España no existe ninguna norma como existe en Alemania en la que se prohíbe el nazismo, ni los signos nazis, ni nada de eso, o sea, en España no existe. Y estos señores tienen tanto derecho como los de Vox, como los del PSOE, como los de Podemos, de estar en una manifestación y decir lo que les dé la gana. Eso se llama libertad de expresión y libertad de manifestación. Y tienen derecho a hacerlo. ¿Qué pasa? Que como eso nos llama la atención, vamos a quitarlo. No, 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 aquí la libertad es para todos y estos tíos tienen derecho. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener la suficiente capacidad o ellos deberían tenerla como para hacer que eso no pase, que no haya gente que se dedique a ese tipo de cosas. Pero claro, teniendo tipos como los de Vox, que ya manda poco menos a la policía a desobedecer las órdenes, manda a la gente. Eso ya también, bueno, clama al cielo. Bueno, yo lo que quería decir simplemente era, claro, que todas estas manifestaciones hemos visto que también cuando se organizan por la noche, ya sabes lo que pasa por la noche. Yo no recuerdo manifestaciones durante el día, salvo alguna que se ha ido de madre, que luego, luego pues genere conflictos entre policías y manifestantes. Alcanzada la noche, pues ya da tiempo, Carlos, no te rías, de esconderse, de que todos los, bueno, los pillos pues quieran aprovecharse. Quizá a lo mejor, oye, tú organizas una manifestación el sábado por la mañana y ya verás tú que a lo mejor las cosas no son tan graves como las que hemos visto de aquí para atrás, donde la situación se tensa una vez que ya se alcanza la noche. Quizá a lo mejor podría ser una alternativa. Carlos, ¿por qué te ríes? A ver. Me río porque iba a decir una cosa y Vanessa seguramente se acordará la última vez que estuvimos, hablé yo, que era muy joven y tal, no sé qué, pues ahora lo tengo que decir de ti. Es que tú, yo he visto manifestaciones a las 12 de la mañana con un follón que no te puedes imaginar. Y además, donde intervenía no la policía, los boinas verdes, ¿sabes? El ejército. O sea, no, mira, las manifestaciones dependen del... Pero no estás conmigo en que es un condicionante el hecho de que por la noche se facilite que haya más jaleo. Depende, no, depende. Yo también estoy en desacuerdo. Pero bueno, pero es que todo contra mí hoy. Yo también estoy en desacuerdo. No podemos superizar la actitud de las personas a casa de día o de noche. Yo creo que el que quiere buscar camorra va a ir a buscarla y el que no quería buscar camorra no la voy a buscar. Ya, ya, sí, sí, lo digo que no, pero tienes menos posibilidades si hay más luz. Lo único que por la mañana puede ver mejor las banderas preconstitucionalistas a por la noche a la noche. Porque hay personas que con la edad se puede ver más o menos, no lo sé. Para la razón del mundo. Yo, por ejemplo, yo me quito la cámara. Yo ya me, yo ya me, o sea, yo estoy ya metida en el ajo. Vale, 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 vale. Bueno, a todo esto nos llevaremos una sorpresa de repente que alguien se equivoque si esto al final Jun dice ok y están todos ok y de repente Podemos que parece que es el que está un poquito más mosqueado con su mar. Dice, oye, es que yo me voy a quedar fuera, no voy a tener ni un ministerio, a lo mejor me equivoco y esto lo llevo al traste. No creo que Podemos pueda hacer eso. De todas maneras vuelvo a repetir que esto se va a llevar al Parlamento, del Parlamento y del Senado, el Senado volverá al Parlamento. Van a seguir todos los causas legales. Eso no me cabe la menor duda. Que Podemos haga eso, ¿cómo le explican luego Podemos a sus propios electores que no ha votado a este favor simplemente porque no se le da un ministro? Yo creo que lo tendría muy complicado. Pero es que lo llevan reclamando no sé ni cuánto, o sea, Irene Montero tiene que ser ministra, Irene Montero tiene que ser ministra. O sea, el mantra que ha hecho. Está en su derecho, vamos a ver, que está en su derecho a pedir lo que quiera. Luego salga o no salga, pero en última instancia, ¿cómo van luego a justificar algo que es peor para el país? Porque a alguien no le dé un ministerio por personalizar todo en una persona. Todos justifican a su conveniencia al final como le viene. Ya el mensaje ya lo encontrarán seguro, Vanessa, porque sabes cómo va esto. Pero te hablo de esto como te hablo de cualquiera, que al final todo el mundo enseguida encuentra la razón o el motivo por el que dice no, es que esto sin nosotros va a ser un desastre o lo que sea o van a echar atrás todas las políticas, todo lo que tú quieras. Pero fíjate, yo creo que en este caso no, en este caso es demasiado ruido y ya verás que al final no va a haber para nada. ¿Por qué? Porque a ver, te lo digo, ¿cómo vas a justificar luego que puede haber unas nuevas elecciones, que no haya una estabilidad en el gobierno y que luego entre un partido de derecha por culpa de que tú lo has personalizado en una persona y en un ministerio? Quizá a lo mejor es la última carta. Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, que tienen que presionar en su derecho estar y yo creo que van a presionar hasta el final, obviamente. Carlos, ¿lo ves posible o también estás en contra de mía con la Vanessa? Claro, posible es, pero tengo claro que Podemos no va a llegar a eso porque tiene todas las de perder. Quiere decir, Podemos va abocado a la desaparición, le gusta o no. Y ahora mismo tienen una posibilidad de mantenerse en el poder, en una parcela de poder durante un tiempo, cuatro años más a lo mejor o menos, porque vete tú a saber las vicisitudes que puede sufrir la legislatura. Y yo creo que aunque Irene Montero no sea ministra porque está quemada, ¿vale? Está quemada, pero sí que van a tener la gente de Podemos y yo creo que el PSOE en eso son, tienen más tablas que los de Podemos en el ámbito este, ¿no? Y probablemente les concedan algo para que continúen un poco de bueno el apoyo, pero yo creo que Irene Montero sinceramente está quemada y Rodríguez Paz también está quemada. O sea, hay unas cuantas que están ya quemadillas y yo creo que a esta gente les van a dar un poco el portante entrar a gente nueva de Podemos para mantener la cosa y lo que sí te digo, yo dudo que la legislatura llegue a término. Sí, ahora bien. Y además, sin ir muy lejos, la candidata que se presenta aquí con las siglas de Sumar, que es Noemí Santana, que realmente representaba a Podemos, yo creo que es una de las figuras que estaban absolutamente quemadas y que ha aprovechado el empuje de Sumar, porque recordemos que en la papeleta teníamos la cara de Yolanda Díaz para votar a Yolanda Díaz a Sumar. Yo creo que mucha gente aquí confundió eso y votó a Noemí Santana pensando que votaban a Sumar. O sea, aquí el Podemos, Noemí Santana y todo lo que le rodea está no de gastado en los siguientes. Sí, sí, sí. Bueno, y al final también estaba Noemí Santana en un acto con Guillón de Belarra, Irene Monteros criticando a Sumar que dices tú, bueno, pues es la sigla que te ha sostenido. Pero si tú estás ahí gracias a eso. Claro, sí, es curioso. Pero es que en cualquier caso, el caso de Noemí Santana, por ejemplo, sería, cualquier cosa que le den, cualquier cosa que le den sería casi casi un estatus superior al que tenía en Canarias. Ella era, si no recuerdo mal, consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Bueno, ella le nombró la directora general de algo o, ¿cómo se llama? La vicesecretaria de Estado o secretaria de Estado, o lo que sea. Y estaría encantadísima, seguramente, ¿no? Harían lo mismo, o sea, nada, porque realmente si analizamos las acciones que hizo, lo que prometió y lo que hizo, pues la verdad es que es lamentable, ¿no? Y probablemente sigan en la misma ineptocracia, o sea, sigan haciendo ese tipo de chorradas, ese tipo de normativas completamente disparatadas que no resisten el más mínimo análisis jurídico, ¿no? Vanesa es mucho más técnica que yo, es abogada y sabe que es eso y cuando tú analizas las leyes que están saliendo, pues te lleva las manos a la cabeza porque se podrían haber hecho bien, o sea, se podrían haber hecho bien con lo que quería y sin embargo las han hecho mal, pues yo creo que por no saber o por no creerse las cosas que le dicen los técnicos, digo yo, no lo sé. Bueno. Yo para Yolanda Díaz obviamente a mí me sobraría muchísimo la figura de, sobre todo estas que han estado en primera línea, ¿no? Montero, la ley del solo sí es sí con todas las peculiaridades y las discusiones que podamos tener jurídicamente ha quemado muchísimo a estas políticas y lo habrán podido hacer mejor o peor, pero esto las ha quemado y desde luego es un lastre tanto para Yolanda Díaz como para un posible gobierno de coalición porque también Pedro Sánchez tampoco seguramente le convendría tener a estos personajes tan quemados ya a nivel político. Sí, encima también están contrarios a las decisiones gubernamentales que Yolanda Díaz sí está dentro del gobierno pero luego la otra parte siempre la discute y no deja de ser parte del gobierno y entiendo que las decisiones tienen que ser casi consensuadas. Bueno, como nos quedan siete minutos, ¿qué hay de la mili? A ver, Francia y Alemania se lo plantean volver a que sea, bueno, que vuelva a ser obligatoria. Vanessa, te proponen a ti mañana hacer la mili porque es obligatoria, ¿te meterías? No. ¿Por qué? No, mira, yo creo que, bueno, me volvería a la figura de la insumisión o algo de esto, no lo sé. no, mira, yo creo que está perfectamente bien así, que las personas puedan elegir si quieren entrar o no quieren entrar, yo creo que eso sería un paso hacia atrás, pero bueno, también es verdad y esto ya fuera broma, ¿no? lo de las típicas frases que se escuchan, lo de familias y a hombres, ¿no? No, eso es una broma. Sí, sí, pero bueno, pero que se escuchaban, siempre se escucharon. Esa frase es típica, ¿no? Es típica, ¿no? Bueno, si te vas a quitar a un hombre, yo creo que hay que, las personas tienen derecho y hay personas que no eligen hacer uso de armas y están en todo su derecho, hay personas que consideran que el ejército tiene que ser un ejército para la paz, no para la guerra y bueno, no lo sé, cada uno tiene sus pensamientos, yo creo que tiene que haber, que tiene que ser un derecho que tú puedas elegirlo, pero no una obligación. Carlos, que vuelva a ser obligatoria o tú que la vives. A ver, yo lo digo desde el punto de vista de que yo hice el servicio militar, yo sinceramente les tengo que decir que yo no lo pasé mal en el servicio militar, o sea, estaba lejos de mi casa, lejos de mi familia, el trabajo lo dejé, aunque mi empresa me pagaba el 75% del sueldo, el comió colectivo de las consignatarias era muy bueno en aquella época y yo ya les digo no lo pasé mal, pero yo lo que quería plantear y al hilo de lo que hablábamos al principio de estas palabras de ese líder político de voz que llama a la desobediencia de los policías, ¿no? Mira, la característica más importante del servicio militar en cualquier sitio es la disciplina. La disciplina significa que cuando te dice vete allí tienes que ir sin cuestionarte en absoluto lo que estás haciendo. Eso es horrible, eso es lo peor que hay y el entrenamiento que recibes, incluso en la época en la que yo hice el servicio militar, que era un servicio militar muy malo en el sentido de que era masivo, había mucha gente y sinceramente, menos mal que no nos invadieron nadie porque si nos invaden nosotros invaden y perdemos, o sea, aquel ejército era muy malo, si sí, le digo sinceramente, se lo digo. Pero ¿qué ocurre? que la disciplina es lo peor que hay, es lo peor que hay porque es a lo que te sujetas cuando estás en el servicio militar. Entonces, actualmente, la gente, la mayoría, no quiere disciplina, no quiere ese tipo de disciplina, ese tipo de cosas y eso es una cosa horrible. Yo, cuando un personaje político llama a la indisciplina, llama a desobedecer órdenes, se lo tiene que pensar mucho porque esto puede estar en su... Para aquellos que aman las actividades al aire libre y las avenidas. resulta que se las desobedecen a él. No sé qué estaba diciendo Vanessa Alba. No, 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 se metió un sonido aquí. No, no, yo lo fui. No, no, se metió en una página web. Entonces, quiero decir, yo entiendo que actualmente el servicio militar, a mí no me gusta, y ya digo, yo esto lo sigo viéndolo desde la barrera un poco, ¿no? Pero yo creo que un servicio militar totalmente profesionalizado como el que existe ahora es nefasto. O sea, la constitución española y desde antes de la constitución y tal, además hay una cosa muy simpática, yo soy asesor fiscal, como ustedes saben, hice un trabajo una vez sobre la relación que hay entre la obligación de contribuir y la de prestar el servicio militar. Desde la constitución de 1812 está ligada a esas dos cuestiones. O sea, el servicio militar se entendía, o el pago de tributos como una especie de eximente del servicio militar también, ¿no? Pero el hecho de que sea totalmente profesionalizado me parece mal. O sea, la constitución dice que los españoles tienen el derecho y el deber de defender el país, defender la patria, o como quieras llamarlo, ¿no? y un servicio militar bien estructurado, bien organizado, haría que participara toda la población. Eso, en términos, hay ejemplos en el mundo, hay ejemplos en el mundo, desgraciadamente ahora tenemos un ejemplo que en el cual el ejército está actuando, que es Israel y es un ejército popular, es un ejército del pueblo, o sea, todo el pueblo prácticamente es el ejército. Otro país que no tiene esas connotaciones desgraciadamente que tiene Israel en Suiza, en Suiza todos los ciudadanos tienen la obligación de hacer el servicio militar y lo hacen y además nos llama la atención que en Estados Unidos hay libertad de armas y tal. En Suiza, cuando termines el servicio militar te puede llevar el arma a tu casa y te lleva un fusil de asalto, una bestia de fusil y la tienes ahí arriba en tu casa. Pero te lo llevas sin modificar, o sea, te lo llevas que lo puedes usar. Pero que lo puedes usar, pero es que te pueden llamar en cualquier momento y tienes que ir. Hay una norma en Suiza en la que todas las casas tienen que tener una reserva de alimentos y de agua y tal. Es una mentalidad de defensa muy así. Son curiosidades por decirlo de una manera. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los alemanes no se metieron en Suiza. El sistema que tiene Suiza tan descentralizado de gobierno es tan simpático que los tíos plantearon que en caso de que ellos no se iban a rendir nunca, pero no se iban a rendir nunca porque no iba a haber nadie que fuera capaz de rendirse en nombre de los suizos porque estaban todos descentralizados. Entonces, era una cosa un poco peculiar. O sea, esa gente no sabe cómo rendirse. Y claro, luego hicieron una defensa, aunque los militares suizos eran medio nazis, hicieron un sistema de defensa que a los alemanes les habría costado meterse allí. Habría sido un coñazo para ellos. Pero vamos, hablando de España, sinceramente, un servicio militar como el que yo hice no se lo deseo a nadie. No merece la pena. Era un aburrimiento muchas veces, ¿sabes? Y claro... Iba a decir un segundo, Carlos, porque nos quedan apenas tres minutos y hay un comentario por aquí de Imaginavid que dice, pero un servicio militar bien estructurado es la profesionalización del ejército. Lo de Israel es terrible porque te hacen pasar sí o sí por ahí para leccionarte. Si te lo llevas, habla del fusil, dice, sí, te lo llevas, pero no puedes comprar balas en Suiza. No, 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 no es verdad, no, no, te lo llevas, o sea, tú te llevas el fusil, lógicamente, las balas las puedes conseguir, o sea, no es que no puedas comprar balas, o sea, para comprar balas necesitas, como en cualquier otro sitio, ir y comprarlas en un sitio autorizado, etcétera, etcétera. Y en Suiza el campo de tiro es muy simpático que atraviesa, hay una carretera y por encima pasan las balas porque hay un campo de tiro arriba. Sí, dicen por aquí, está prohibida la munición en Suiza, dicen por aquí, imagínate, que debe ser que... No, no, no está tan prohibida, hay un campo de tiro y de todo, ¿eh? Espera que Vanessa termine también porque es que nos quedamos sin tiempo, a ver, Vanessa. Sí, simplemente la pregunta es por qué en Europa nos estamos volviendo a plantear este tema. Claro, la pregunta es porque yo creo que están habiendo conflictos bélicos y algunos dicen vamos a ver si nos va a hacer falta o a ver si que lo están provocando también para que empecemos a entrar atrás en una dinámica terrible. Es que el origen del Estado de Israel y el origen de los asistentes hacía necesario que las personas que estaban allí se pudieran defender porque los atacaban continuamente. Y entonces... Pues que los defiendan los británicos, ¿qué parte de culpa tienen con este tema? No, bueno, muchas culpas seguramente, pero lo que está claro es que ahora mismo el ejército de Israel es un ejército en el que la mayor parte de la población participa, incluso las mujeres, incluso lo que no se sabe, el 20% de la población de Israel, el 20% es árabe o católico, cristiano, ¿no? Rusos, palestinos, y tal. Y esta gente que es el 20%, algunos que participan en el ejército y tienen cargos militares en el ejército y son árabes y están, por ejemplo, en el norte donde está la frontera con el Líbano hay unidades militares formadas por árabes que además no son unidades militares de atrás, que no se quede, por cierto, no, no, de primera línea y de élite. Entonces, Israel es una cosa desconocida y hay mucha publicidad, mucha propaganda que no nos deja ver un poco la realidad tampoco. Bueno, tenemos que terminar porque nos quedamos sin tiempo pero es un tema que veo que a Carlos le apasiona por lo menos si quiere. Me queda pena no haber conocido alguna anécdota seguramente esa de la mili porque yo creo que todos tenemos un amigo, no es tu caso, que siempre venía con las historias de la mili que te volvía loco, la verdad es que era doloroso cuando un amigo salía de la mili y era como, Dios santo, me va ahora a taladrar la cabeza de y esto y esto y esto porque pasaba mucho y por aquí dice Imagina Beat, igual me equivoco pero vamos, que no me parece nada bonito lo de pasar por la carretera y que te pasen las balas encima tuyo. Tú recuerdas más bien, Vanessa aparece también como a dibujos animados de Looney Tunes, que iban el corre camino y el otro del rifle. Si no conoces cómo funcionan las armas entonces es lógico que te extrañes, si no lo sabes pero es que aquello te puedo asegurar que tienes máxima seguridad, no hay problema. Mira, una anécdota que te voy a decir. En 10 segundos, a ver Carlos, yo fui a la mili rápido, rápido y yo siempre digo lo mismo, yo en la mili, en el servicio militar la gente aprendía a beber, a beber, aprendía a escaquearse, a hacerse tal y yo ya sabía beber, ya sabía desde hace mucho tiempo, mi padre me enseñó y nunca me escaqué de nada, nunca, yo me presentaba voluntario a todo, sí, sí, la gente decía no, a la mili, voluntario ni para comer, no, no, yo me presentaba voluntario a todo y yo aprendí una cosa que la gente le extrañaba, yo aprendí a estudiar en el servicio militar, lo cual es jodido y en aquella época que era un servicio militar malo, mira que lo critico, pero yo aprendí a estudiar ahí, fíjate, otro día les cuento cómo. Bueno, pero por lo menos, bueno, pero sacaste algo bueno, exacto, venías con ya, con los vicios malos que ya nos empezaste a contar y te quedaste con uno bueno, que bueno, que eso es lo que, el mensaje con el que nos quedamos, la parte positiva. Bueno, Vanessa Ramírez, Héctor, Héctor iba a decir, ahora, Carlos Talavera, no sé por qué te habré dicho. Hola Héctor, un saludo para Héctor. Ahora Héctor seguramente este trocito dirá, mira, estoy presente y ya, bueno, ya nos encargaré de que le llegue. Gracias a los dos por este ratito y nos vemos dentro de poquito por aquí, si les parece, en estos ratitos de trato. Gracias a ti. Cuídense, un abrazo.